La pregunta que se plantea José Luis Romero Kix, que tiene mucho que ver con lo que acabamos de platicar sobre el indicador del consumo privado, es cómo están las finanzas en los hogares mexicanos, y otro estudio también nos demuestra cómo están. A ver, pero antes de ir a eso, tenía la duda Eduardo Sodi, José Luis, de por qué estamos viendo esta conjunción. A ver, aumento de precios, inflación, aumento en tasa de interés, cuyo objetivo sería frenar la inflación, que no lo ha podido lograr. Esa es tu pregunta, Eduardo. Sí, siempre escuchamos que se aumenta la tasa de interés para evitar el consumo en exceso y poder detener la inflación. Hay que recordar que el mercado es una combinación de oferta y de demanda, y cuando suben los precios, normalmente es porque hay más demanda que oferta, cuando el problema está del lado de la demanda. Sin embargo, la inflación que estamos viviendo el día de hoy es una inflación mundial, Eduardo, audiencia, en donde ha habido problemas con las cadenas de oferta. Por ejemplo, en la parte automotriz hemos informado en este espacio, y Eduardo lo ha hecho también, del problema con los chips. Entonces, hoy en día tenemos una inflación que está más cargada por el lado de la oferta. Sin embargo, pues también una medicina, por llamarle de alguna manera, es tratar de disminuir la demanda basada en deuda. Entonces, cuando el Banco Central da la señal de que van a subir la tasa de interés, entonces esto constriñe la demanda, y entonces la oferta tiene que responder bajando los precios para poder desplazar los inventarios. Lo que se quiere al final de la tarde es que la demanda esté sustentada en deuda, y para disminuir cuando la gente accede a deuda, pues es subir las tasas de interés. Pero bueno, el tema que yo traía o que traigo para hoy... O sea, es el famoso encarecimiento del dinero. Si el dinero está más caro, tiendes a no pedirlo. Es correcto. Y la demanda sustentada en deuda no es una demanda totalmente, vamos a llamarle sana, para el impulso de la economía en el corto plazo. En el mediano y largo plazo, por supuesto que la demanda sustentada en deuda no tiene ningún problema, siempre y cuando los precios estén por debajo de un nivel que en el caso de México es de más o menos tres puntos porcentuales. Un punto porcentual arriba de tres es la meta que el Banco Central ha tenido ya durante muchísimos años. Pero bueno, el tema que yo traía de hoy es que el viernes, Eduardo, se dio a conocer por primera vez un estudio. Hay estudios sobre las finanzas de los hogares que se han hecho en Estados Unidos, en Colombia, en la Comunidad Económica Europea, en Corea, en China, en España o inclusive en países como Uruguay. Bueno, pues en México se hizo una encuesta de más de cuarenta y mil personas a personas de dieciocho años y más a los ochenta y seis punto cuatro millones de personas que tienen más de dieciocho años para ver precisamente cuál es la situación de los activos y de los pasivos que tienen las familias en México. Y bueno, un poquito de definiciones muy rápidas. Los activos, hay dos tipos de activos, los activos financieros, que son, bueno, como su nombre lo indica, el ahorro formal o inclusive el ahorro informal, las tarjetas de nómina o las pensiones o cualquier tipo de ahorro. Y el ahorro no financiero, que son principalmente los activos que se tienen, los coches, las oficinas, las viviendas principalmente. Bueno, del resultado de esta encuesta sale información muy interesante y, por ejemplo, pongo algunos ejemplos. Voy a tocar el tema de la vivienda. Si usted que nos escucha es una persona que habita en un hogar con vivienda propia, pero que se está pagando, esto es que tiene una deuda hipotecaria, es usted parte del once por ciento de los hogares en esa condición, un poquito y menos, el diez y medio. Pero si usted es una persona que habita en un hogar con vivienda propia y la sigue pagando, coincide con el cincuenta y seis punto seis, cincuenta y cinco punto seis por ciento de los hogares en esa condición. De tal manera que el sesenta y siete por ciento de la gente ya es dueña o está pagando su casa. Ese es un buen dato, Eduardo. México es un país donde prácticamente siete de diez hogares son propiedad de la gente que los habita y ya los terminó de pagar. Y es de los más altos del mundo ese porcentaje. Es correcto y es de los más altos del mundo, lo cual es una buena noticia, digamos, para el perfil de las finanzas de los hogares en México. Y bueno, dicho sea de paso, el dieciséis por ciento de los hogares rentan su vivienda, Eduardo, y el dieciocho por ciento restante tienen una vivienda bajo otra condición. Esto es, está prestada, generalmente es un préstamo de algún familiar. Déjame hablar un poquito también de los activos financieros. El cincuenta y cuatro por ciento de los hogares tienen ahorro para el retiro. El cincuenta por ciento tiene tarjeta de nómina o de pensión y el veintiocho por ciento tiene algún tipo de ahorro formal. Casi el veinte por ciento tiene también este una cuenta de apoyo del gobierno y luego ya una gran minoría menos del dos por ciento tienen depósitos de largo plazo. Cuando hablas de ahorro formal, es una cuenta de ahorros, una cuenta de cheques, un certificado de depósito, acciones, bonos, etcétera. Es correcto. Es una cuenta básicamente en un banco, en una caja de ahorro. Ahora, en cuanto a los activos no financieros, resulta interesante que el promedio de los activos no financieros, y hay que recordar que son casas, coches, tiendas, oficinas, el promedio anda sobre setecientos setenta y cinco mil pesos, que no es un monto menor para un país del perfil como México. Sin embargo, el valor promedio de la vivienda de los hogares es de seiscientos setenta y ocho mil pesos. Y hay que recordar que estas cantidades, todas las que estamos dando, son cantidades del dos mil diecinueve, que es cuando se levantó la encuesta. Esta encuesta de más de cuarenta y mil personas se levantó antes de la pandemia. Es un pre-pandémico, datos pre-pandémicos. Datos pre-pandémicos. Por lado de las deudas, que es lo que deben las familias en México, el doce por ciento tienen una deuda hipotecaria, pero fíjate que está muy interesante. La deuda hipotecaria en México representa en promedio alrededor del diecisiete por ciento de los ingresos mensuales el pagarla, lo cual no es un mal dato para la economía mexicana, independientemente de que casi el cincuenta y siete por ciento de los hogares tiene algún tipo de deuda en México. De hecho, es el cincuenta y cuatro por ciento, perdón, tiene una deuda hipotecaria o con tarjeta de crédito o con tarjeta de nómina o algún otro tipo de préstamo. Es interesante este y concluyo diciendo que el perfil de las finanzas de los hogares en México no es tan mala como yo hubiera sospechado. Creo que esta información va a ser muy útil, Eduardo, para gente que presta, para los bancos, para diferentes analistas, porque no es un mal perfil el de las finanzas de los hogares prepandémicos. No lo es. Ahora, si uno escarbara un poco más, sería muy interesante la gente que dice que vive en casa propia o la está pagando. ¿Cuánta gente lo tiene formalmente establecido? Porque uno de los problemas en este país, y tú lo sabes de la vivienda, José Luis, es que alguien le compra a alguien, que alguien le compró a alguien y nadie ha notarizado nunca un solo documento. Si es de ellos, pero no es de ellos, entonces no pueden impedir un préstamo porque no pueden demostrar la legal propiedad. Es correcto, es correcto, Eduardo. Mensajes. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.